Un grupo de barberos de Ourense y de compañeros llegados de diferentes puntos de Galicia pondrá en marcha el sábado la campaña Barberos Solidarios con el Alzheimer. De 4 a 8 de la tarde se instalarán en la Rúa do Paseo para ofrecer sus servicios a todos aquellos que lo deseen. El objetivo, donar todo lo que recauden, 15 euros por servicio a AFAOR. Unos cuantos compañeros desde hace varios meses atrás están dispuestos a colaborar, a hacer un poquito más grande tanto nuestro sueño como el de ellos en este caso. Intentaremos colaborar trabajando, que es lo que sabemos hacer. Queremos que el público, la gente que colabore con nosotros, lo haga como si fuesen sus barberías normales. Esta recaudación de estos eventos nos permite llevar a cabo programas que ahora mismo no estarían financiados por ninguna otra entidad. Y poder llegar a estar más cerca de la gente y que las familias todas con Alzheimer se lo puedan permitir.